hola amigos de latinoamérica y de todo el mundo mi nombre es francisco javier torres garcía yo soy un brujo pactado de colombia conjurado su pareja se fue para el exterior su pareja se fue con otra persona yo se la regreso se la devuelvo humillada doblegada pidiéndole perdón a sus pies su contácteme el número de contacto está en la descripción del vídeo